¿Cómo estás Patricio? Un gusto de estar contigo nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo iba a comentar, tú eres un profesor que se ha preocupado durante muchos años de la difusión, la divulgación científica de las matemáticas, que ha estipulado la formación matemática en muchos adolescentes, en muchos niños, niñas de colegios, de liceos, de nuestra región de la Ucranía, haciendo un arduo trabajo, buscando vinculación interinstitucional para poder llevar las matemáticas, desmitificar de alguna manera lo que sucede con las matemáticas y acercarlas y entusiasmar a nuestros jóvenes de la región y del país en general, Hernán. Así que te felicito por esa labor y vamos a conversar hoy día a propósito de eso, de dos temas, el propedéutico y el canguro nacional de matemática, ¿no? Ok, sí. ¿Propedéutico de matemática? Para quienes no estén familiarizados con el nombre, profesor Burgos, ¿qué significa propedéutico de matemática? El propedéutico de matemática es un programa que nosotros venimos haciendo ya hace como 12 años y que se trata de preparar a los estudiantes, sobre todo estudiantes vulnerables, de colegios vulnerables, que no pueden pagar un pre-universitario y que la formación en alguna oportunidad en el colegio no es lo suficientemente fuerte. Nosotros los llamamos y les mostramos a ellos durante todo el año, digamos, a partir de abril. Nosotros ya empezamos el 2 de abril, el día sábado pasado. Ahí iniciamos. Todos los días sábados desde las 9 hasta las 13 horas, es decir, 4 horas seguidas, con un break intermedio de 15 minutos, le damos formación matemática, fundamentalmente con dos objetivos principales, que mostrarles la matemática desde la base, digamos, desde los principios, desde los teoremas, la parte medular, la parte importante, para que ellos comprendan y entiendan a la matemática. No los adiestramos, los preparamos, les enseñamos y no los estamos adiestrando para dar una u ocho pruebas. Entonces, con eso y durante todo el año, los estudiantes mejoran ostensiblemente su rendimiento estudiantil en el colegio y, por otro lado, dar una buena prueba de ingreso a la universidad, como se llama esta prueba. Nosotros ya sabemos que cambia año con año, va cambiando, etc. Entonces, el sustento fundamental es ese, prepararlos para que les vaya bien en el colegio, sobre todo, y de yapita, digamos, les va bien en la prueba de ingreso a la universidad, porque ya conocen bastante de matemática. Eso durante todo el año, todos los días sábados. Señalar, Hernán, una precisión. Somos también un canal universitario, de alguna manera transmitimos formación también a nuestros contenidos. Propedéutico es una palabra, un concepto que viene del griego, que hace referencia a la enseñanza previa, necesaria para acometer conocimientos más avanzados de una disciplina, ciencia o arte. Es lo previo, es lo antes, es conducir de alguna manera a una formación o a un entusiasmo, quizá también más específico. Eso es precisamente lo que hacemos, digamos. Nuestros estudiantes propedéuticos, de los 500, 600 que ingresan por año, y que al final se mantienen unos 350, porque muchos se van a otros lugares donde hay también un propedéutico, pero que les permite un ingreso directo a la universidad, digamos. No es el caso nuestro. Así que muchos, cuando se enteran de eso, se emigran hacia allá. Lo que no es ni bueno ni malo, es una realidad nomás. Entonces, de los 350 más o menos que nos quedan, 150 entran a la universidad, 140 a la UFRO nuestra. Y los otros entran a otras universidades, y los que no es porque estaban en tercero medio. Puesto que el propedéutico nuestro es para tercero y cuarto medio. Así que hay estudiantes que lo hacen dos años, en tercero y en cuarto. Tenemos más o menos el 40% de estudiantes de tercero medio y 60 de cuarto medio. Así que es por eso que de los 350 a 400 que nos quedan, hay como 150, 140 que entran a la UFRO, otros 80 a 100 entran a otras universidades, y el resto son gente que está en tercero medio, digamos. El éxito es... Sí, dime. Sí, estas clases ya comenzaron. ¿Se cerró el proceso de convocatoria para el propedéutico? Si es que hay algún estudiante, alguna estudiante interesada en participar de esta instrucción a la matemática, ¿no? Sí, nosotros la demanda fue muy alta. Tuvimos que hacer selección porque postularon muchísimos estudiantes. Dejamos 400 presenciales en la UFRO los días sábados y 150 a 200 los dejamos online los días martes y jueves a las 6 de la tarde. Así es que también están abiertas. Es posible que los estudiantes que quieran participar puedan pedirnos participar y nosotros los inscribimos en el propedéutico online, que ahí hay capacidad mayor, digamos. Pero el que es presencial producida sábado ya está saturado. Tenemos 5 cursos de 80 estudiantes y no podemos tener más porque por las razones de la pandemia y todo eso, no pueden haber, la capacidad de la sala es 120 más o menos, pero tienen que estar un poquito distanciados, así que tenemos 80. ¿Y cuál ha sido la experiencia que han tenido en estos 12 años, profesor Burgos, con este propedéutico de matemática? Como te contaba recién, los estudiantes que se inscriben con nosotros en el propedéutico del orden de ciento y tantos, ciento treinta, ciento cuarenta, entran a la UFRO y de unos ochenta a cien entran a otras universidades. Y con buenos puntajes, te voy a decir. Ustedes, nosotros tenemos orgullosamente 50, 60, 80 puntajes sobre 700 puntos. Hemos tenido incluso puntajes de sobre 800 puntos. Una chiquilla, por ejemplo, de Pura Cautín, nos escribió un correo hace cinco o seis años que agradecía muchísimo el propedéutico porque ella cuando ingresó no tenía ninguna aspiración de entrar a la universidad porque ella consideraba que no estaba capacitada. Y después de hacer el propedéutico, sacó 790 puntos en matemática y con eso entró a medicina y, feliz de la vida, la chiquilla estaba muy contenta de una niña de escasos recursos, que no pueden pagar pre-municitario. Y como ella, hay muchísimos estudiantes de las regiones aledañas a Temuco, digamos, porque a ellos los invitamos nosotros, padres de las casas, Pura Nilaue, no sé, Lautaro, Victoria, Imperial, de todos lados, de colegios para que vengan los chiquillos que no, como te digo, le mandamos una carta al director y si termine esto, nosotros necesitamos que usted nos mande 15 niños, 20 niños, pero que sean responsables, que quieran prosperar, que quieran estudiar, que quieran entrar a la universidad y que sean responsables. Y con eso ya es suficiente y nosotros le hacemos el propedéutico absolutamente gratis y le damos, como te digo, a media mañana incluso una colación porque es un deber de la universidad frontera en su condición de socialmente responsable, digamos, poder ayudar en lo que se pueda mejorar las expectativas de nuestros estudiantes. Importante señalar, profesor, que estas clases son impartidas por académicos de nuestra universidad, particularmente el Departamento de Matemáticas y Estadísticas, ¿verdad? Sí, son académicos, son doctores, magistros, gente con mucha experiencia que sabe lo que hace y esa es la ventaja nuestra, digamos, que somos matemáticos y podemos enseñarle al chiquillo la matemática que hay de estar y todas las cosas, digamos, y probársela, demostrársela. Y es ahí cuando el estudiante empieza a entender. No son recetas, digamos. Mira, ya, vamos a ir a otra cosa porque dentro de la misma matemática, la Universidad de la Frontera está convocando, Hernán, a participar del concurso Canguro Matemático Chile 2022. ¿De qué se trata? Porque el nombre ya es llamativo, ¿no? Canguro Matemático. ¿Qué se trata esta actividad, profesor? Nosotros teníamos, bueno, la organización Canguro, se llama Canguro Matemático Sin Frontera, es una ONG mundial. Ahí participamos del orden de 80, 100 países en esta organización Canguro. Nosotros nos reunimos una vez al año en algún país del mundo. Este año nos toca en octubre en Italia la reunión. Cada país lleva o propone con antelación, por supuesto, 10, 15 problemas. Tienen que ser problemas nuevos, problemas que invitan a la estudiante a pensar y a reflexionar. Problemas que sean bonitos, lúdicos, interesantes. No son problemas triviales que se encuentran en cualquier parte. Y nosotros nos reunimos después de que cada uno envió sus 15, 20 problemas, nos reunimos a seleccionar. Profesor, cuando hablamos de un problema, ¿estamos hablando de una ecuación matemática, por ejemplo? No, de una situación matemática, de una situación de la vida cotidiana incluso. Ya. Que, por ejemplo, te doy un ejemplo. Eso, ya. En un colegio hay 100 casilleros. Se plantea el problema. Viene la estudiante uno y va cerrando uno de cada cinco casilleros. Cierra el uno, después cierra el seis, después cierra el once, después cierra el diez, qué sé yo. Y después viene de vuelta otra niña y cierra cada tres casilleras. Y después de vuelta nueve una niña cada siete casilleros. La pregunta, ¿cuántos quedan? Por ejemplo. Entonces, no es una ecuación, es un problema que puede resolver cualquier estudiante si se pone a pensar y a ordenar la información. Y se plantea él, se plantea ahora estrategias que podrían traducirse en una ecuación. Pero él no tiene por qué saber que es una ecuación. Ok. ¿Estás cuenta? Esos son los problemas de ingenio, no de ingenio tampoco, sino que de desafío al ingenio y a la astucia del estudiante. Entonces, un estudiante que no tiene la suerte de estar en un colegio muy emblemático, caro, qué sé yo, pero que él es inteligente y que él es curioso, él va a sacar mejores notas que un estudiante de un colegio emblemático. Porque la pregunta no es matemática pura, es relacionar conceptos, contar, saber contar bien. Y para contar bien tú tienes que ordenar las cosas. Y para ordenar las cosas tienes que tener una metodología. Perfecto. Y esto se realiza entre el 9 y el 30 de abril, profesor Fulgo, ¿verdad? Bueno, lo que te he ido contando es que esa reunión anual, ahí seleccionamos nosotros una prueba mundial de 120 problemas. Esa prueba mundial se realiza en todo el mundo en la última semana de marzo. Como fundamentalmente son países europeos, a ellos les viene muy bien la semana de marzo, pero a nosotros no. Entonces nosotros lo hacemos un poco más tarde, en abril, mayo. Y eso es lo que nosotros hacíamos como el insumo para el campeonato de matemática de la UFA. Pero ahora yo conversé con el ministerio y el ministerio se allanó y estamos haciendo un curso ahora a nivel nacional. Y eso es lo que se llama concurso matemático, canguro matemático, digamos, 2022. Eso ya es con el Mineduc y es para todo el país. ¿Y en este participan niños y niñas desde qué edad, profesor? Desde quinto básico hasta cuarto medio. ¿Y esto requiere inscripción? ¿Hay que inscribirse antes? Tienen que inscribirse, sí, tienen que inscribirse a la página canguro.ufro.cl o canvit más bien, con B corta, canvit.ufro.cl. Y ahí está el campeonato, está el concurso canguro y está también la Olimpiada de Matemáticas y todo lo que la universidad hace en matemáticas. En materia de difusión. En la página, repito, canvit, con B corta, con B corta, canvit.ufro.cl. Muy bien, pues, profesor, le agradezco sentidamente esta conversación. Gusto de verte nuevamente. Nos encontramos en una nueva oportunidad para hablar de matemáticas. Profesor Burgos, un abrazo. Muchas gracias, Patricio, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, Hernán. Chao. Un abrazo. Un abrazo.